Permiso, por favor, permiso Buenas tardes, señorita Ay, señora, anciana campesina, ¿qué hace aquí? Señorita, necesito retirar un dinero y por favor déjeme pasar que es que me están doliendo mucho las piernas No, 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 mire, haga su fila igual que todo el mundo, vaya, colóquese atrás, por favor Mire, señorita, yo sé que todos los que están aquí me van a dejar pasar de primera, ¿cierto? ¡No! ¡Haga su fila! ¡Claro que no! ¡Pío! Nadie la quiere dejar pasar, así que colóquese detrás, por favor, vamos, muévase Señorita, yo sé que nosotros, los ancianos, los de la tercera edad, necesitamos y nos dejan pasar de primeras No me importa la edad, le acabo de decir, colóquese detrás, ¿no entiendes? Señorita, ¿qué pasa? Señorita, ¿pero por qué hace esto? Déjeme, por favor, silencio Yo solamente necesito sacar un dinero Señora, haga la fila y espere su turno y punto Señorita, sí, un momento Permítame decir mi trabajo, yo me encargo de la señora, ¿sí? Señora, le explico Lo que pasa es que en este banco, tumbaran a tratar con preferencia a la gente de alto nivel Y pues me imagino que la gerente del banco, al verla, que no tiene tantas posibilidades económicas Por eso se comportó así con usted Sí, yo creo que por eso fue que me trató así Hasta me aventó Un bocillo de café hirviendo Sí, yo me pude dar cuenta, pero vamos a hacer una cosa, yo la voy a ayudar, ¿sí? Que el divino niño Jesús me lo cuide y me lo proteja Amén, mi Dios, mire, mire lo que vamos a hacer, este cubisco, lo que está detrás de mí, está vacío El agente está solo, pase por ahí, vaya Yo le... Buenos días Buenos días, señorita, dígame, ¿en qué la podemos ayudar el día de hoy? Yo quiero hacer un desembolso de 50 mil dólares de mi cuenta Pero perfecto, me facilita un documento de identidad para ir llenando la planilla Claro que sí, mire también ¿Qué? ¿Pero qué es esta mujer aquí? Pero señora, ¿y quién le dijo que usted se podía sentar ahí? ¿Qué falta de respeto es esta? Hágame el favor, se retira y espera su turno Yo pensaba que... Me parece una falta de respeto Señora, no me importa lo que usted pensaba Me hace el favor, se levanta de la silla como le dije y espera que yo la llame Perdón, perdones, no voy a hacer la fila LAC El agente, de verdad Sonido Bueno Disculpe, de verdad, ¿sabes cómo son las cosas en los bancos? Ya está listo, yo creo que en cuestión de una hora ya la transacción está en su cuenta Bien, muchas gracias Sí Pasa feliz tarde Saludo, buenos días Buenos días, señorita Dígame, ¿en qué la podemos ayudar? Me gustaría hacer un préstamo, por favor Si mal no recuerdo, creo que tus datos me llegaron esta mañana al correr Así es De todas formas, déjame verificar Pero... Pero disculpe Yo quisiera saber por qué a ella sí lo tengo a pasar y a mí, ¿no? Señora, pero usted todavía aquí ¿Qué fue lo que yo le dije hace rato? Que se saliera y me esperara, que yo la llamara Es más ¡Seguridad! Por favor, sácame a esta anciana de aquí, que lo que hace es molestar Y si ella no entiende que es mi turno, ¿o qué? Gente, la tercera era de verdad que es un problema No entiende Disculpe, de verdad, me lo he visto Señorita Señora, ¿qué le pasa? Disculpe, señorita, ¿dónde queda un baño? ¿Cómo se atreve a tocarme? Señorita, yo lo que quiero saber es dónde está un baño ¿Dónde queda un baño? Mire, solamente le voy a decir una cosa Última vez que me toca No me ensucie con sus asquerosas manos Y no hay baño para usted, ¿entendió? ¡Seguridad, que se largue! ¿Usted no entiende? Señorita, ¿pero por qué está haciendo esto? Por favor, ¿por qué? Porque me da la gana ¿Usted no sabe eso en un espejo? Yo solamente quiero saber dónde queda un baño Que lo necesito Aquí no pueden venir pobretonas al baño Usted es una pobretona Con esa ropa tan barata Es más, mire Para que no se haga En la ropa encima Aquí tiene el baño Aquí está Entra y apúrese Gracias, señorita Y te vas a quedar ahí Nubrosa Eso es para que aprendas a respetar Por favor Por favor, por favor, ábrame 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 Por favor, ábrame Ábrame Señora Señora La verdad es que yo no sé por qué hay gente tan malvada en este mundo Han hecho tantas cosas aquí Yo lo sé, señora Pero todo va a estar bien Ya la gente está libre ¿No? Para que puedan hacer fuego Yo solo quiero retiro mi dinero Yo sé, señora ¿Qué dices? Disculpe, caballero ¿Será que ahora sí me puede atender? Pero, señor, otra vez usted A usted sí le encanta molestar a la gente ocupada Usted es más cerca que una mula Yo no le dije hace rato que se fuera A ver, dígame ¿Quién es lo que quiere? Yo necesito sacar un dinerito Lleme la tarjeta de débito Pero rápido Que estoy full de trabajo Y hay más gente esperando en fila Dios mío A ver, señores Dígame ¿Cuánto es que desea retirar por fin? Cien dólares ¿Qué? Es decir Que usted tiene rato aquí molestando Y haciendo toda esta bulla por cien dólares Esto tiene que ser un chiste Por aquí no se saca esas cantidades tan pobres Por aquí son cantidades grandes Si usted quiere sacar dos cien dólares Usted tiene que ir por un cajero Como la gente normal Es que yo no sé manejar los cajeros Eso tiene muchos números No, pero es que por encima se le ve Que usted no sabe manejar un cajero Se ve que es más ignorante Y más bruto Que nadie Pero si mi hijo trabaja aquí Y él me dice que Sí se puede sacar aquí cien dólares Si mi hijo trabaja aquí en entidad bancaria ¿Usted está segura? Ah, pero seguramente debe ser De conserje Limpiando el piso Y que se quede así Porque seguramente es tan bruto Como lo es usted Así que señora No me siga molestando Vaya a un cajero Y saque sus cien dólares por ahí Por favor Ayúdame Por favor Señora Quite sus manos Del escritorio ¿Cómo se le ocurre? Me lo va a ensuciar Ay no Dios mío ¿Pero qué le pasa? ¿Usted no deja de molestar? Le dije que se largara ¿Qué hace aquí todavía? Mire Tenga Usted misma va a limpiar todo eso Lo que Tenga Límpialo Ahora Vamos Rápido Ay Mire por favor apúrese ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo lo único que quería Era retirar mi dinerito Mira menos mal que llegó Por favor Llévese a la señora Que ya tiene rato molestando aquí Y lo que hace es hacernos perder el tiempo Llévesela Que me va a disculpar señor Luis Pero eso no es la manera De tratar a los clientes ¿Cómo? ¿Tú te volviste loco? ¿Tú quieres seguir conservando tu empleo? Tú eres un simple seguridad Entiéndelo Tú tienes que hacer lo que yo te diga Si yo te digo que saques a la señora La sacas y te quedas callado Hazme el favor y hazlo inmediatamente ¿Sabe qué? Así como yo soy un simple seguridad Ella es un ser humano Al igual que usted Y al igual que mi persona No se merece el trato Que usted le está dando No se merece el trato Que le está dando la gerente Definitivamente hay personas Que no le gusta cuidar su empleo Tú y yo vamos a tener una plática después Pero por los momentos Necesito que te lleves a la señora Inmediatamente Llévatela Señora Hagamos una cosa Acompáñame Yo mismo la voy a ayudar Para que pueda retirar su dinero Del cajero, ¿sí? Venga, acompáñame Por favor Muchas gracias Mi Dios le bendiga No se preocupe, señora 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 Ay, mi hijo La verdad que se lo agradezco Que me haya acompañado A sacar mis 100 dólares De verdad que estoy muy agradecido No se preocupe, mi doña Para mí es todo un placer Poderle ayudar Además, para eso estamos Para servir, ¿o no? Gracias, mi hijo Dios me lo ha de bendecir Grandemente Amén, amén ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace ese señor aquí de nuevo? Yo no puedo creerlo, de verdad Le dije que no regresara Que parte no entiende de eso ¡Que no regrese! Señorita, mire Yo hace mucho tiempo Debía estar en mi casa De no haber sido por usted Y por su compañero Que no me quisieron colaborar Y se dedicaron Fue a insultarme Y a decirme en cosas Y a tirarme en cosas Si me hubieran colaborado Yo hace mucho tiempo Estaría en mi casa Ay, señora, mire Ya deje el drama ¿Sí? No se haga la mosquita muerta Que usted sabe perfectamente Que todo es su culpa Usted se buscó Cada cosa que le hicimos ¿Oyó? Señorita Singy Pero ella es un ser humano Igual que usted ¿Por qué la trata así? ¿Por qué se ha empeñado En molestar a esta señora Todo el día? Yo no la estoy molestando Yo la estoy tratando Como ella se lo merece Es una campesina Ella es un humano Y eso fue lo que sacaron En el cajero ¿Por qué se burla? Si son los únicos Cien dólares que tienen ¿Por qué? No tiene derecho A venir al banco Es increíble ¡Épico! O sea A eso tanto el boroto Por esta miseria de dinero Es que no lo puedo creer Señora Usted ha hecho que nos sintamos A sus compañeros de trabajo Me da disculpenos ¿Sí? No entiendo la actitud De mis compañeros Con buena fe que nos quedó ¡Ah! ¡Qué tonta! Esto lo hició todo el día Para dejar el billete botado Todo el día peleando Por el dinero Que no lo podíamos ayudar Y mira Terminó dejándolo aquí ¡No! Pues tenemos la cena segura Así que ya sabe Al salir de aquí Vamos a comer donde tú digas Dale En cinco minutos te espero Mire yo sé que papá Dios Algún día se lo recompensará Que mi Dios le pague Por todo lo que hizo hoy por mí Muchísimas gracias Hasta luego mi doña Gracias Espero que le vaya muy bien Gracias Mi Dios me lo bendiga Amén Señora Hola Disculpe Buenas tardes Buenas tardes Quería saber si puedo Bueno Usted puede comprarme unos chocolates Por favor Para ayudar a mis hijos Es que estoy en una situación Un poco complicada Y Ahora mismo el dinero no me alcanza Por favor Claro que sí muchacho Permítame Ay muchacho Le cuento que se me quedó el billete Allá en el banco Me toca devolverme por él Me espera Y yo ahorita vengo Y le compro los chocolaticos Está bien Gracias Espéreme Espéreme Sí Aquí la espero Esta comida estaba riquísima De verdad Yo no sé si fue por el estrés De todo el día Con la vieja esa Pero Esto está demasiado bueno Sí Sobre todo que fue regalado Eso es lo mejor de todo Crean ¿A quién se le ocurre? Vengo por mi billete Otra vez esta señora ¿Pero qué estamos pagando nosotros? Señora Le dije que no volviera Señorita El billete se me quedó aquí Señora Carmen ¿Y usted qué hace aquí nuevamente? ¿No ves que esta persona Lo único que han hecho Es tratarla mal? Es que yo vine por mi billete Y aquí se me quedó ¿De qué billete está hablando usted? Señor Usted se volvió loca La sacamos de aquí mil veces Y usted regresa a mil Y un vez más ¿Qué le pasa? Señora ¿De qué billete? Nosotros no somos ladrones Usted se llevó el billete No Yo no me lo llevé Yo no me lo llevé Ustedes empezaron a querer Si lo quiere Si lo quiere Yo sin mi billete Y ustedes no me lo entregaron Eso no es verdad Definitivamente Usted se está burlando de nosotros Y ya que usted no se quiere ir de aquí La voy a tener que sacar Yo personalmente Para ver si usted aprende la lección ¿Ah? Canta molestar ¿Qué pasa? ¿Puedo saber lo que está sucediendo aquí? No señor Hugo Disculpe Lo que pasa es que Esta señora Tiene todo el día molestándonos Y vino para acá Y que A sacar Cien dólares Solamente por mi oficina Teniendo los cajeros allá abajo Sí señor Mire Yo no he dejado de limpiar En todo el día Porque esta señora Se la pasa tocando todo He tenido que limpiar Toda la oficina Señoría Estamos súper cansados Y ahora llegue Que le robamos un billete Y nosotros no somos ladrones Por favor Es una mentirosa De verdad Además es una campesina Amorosa Mírela Mira Lo siento mucho Pero no puedo creer Nada de lo que usted Le está diciendo Ustedes son unos mentirosos Y difamadores Pero señor ¿Por qué dice eso? ¿Qué le pasa? Mire Usted tiene que creernos A nosotros No es esa vieja Que no sabe hacer nada Es una vagabunda Campesina Una pobretona No sabe hacer nada No sé qué hace aquí Ni siquiera Se me hace muy difícil creerle No son dignos de confianza Ustedes no saben Quién es esta mujer Señor Pero tenemos años Trabajando aquí ¿De qué está hablando? ¿Cómo que no somos Dignos de confianza? Claro que sí Pero entiendo ¿Por qué dice eso? Nosotros somos un empleado Favorito ¿Qué pasa? ¿Va a desconfiar de nosotros? Digo que no puedo creerle Y que ustedes No son dignos de confianza Porque esta mujer Es nada más Y nada menos Que mi madre Señor Hugo De verdad Discúlpenos De verdad Mire Nosotros lo sabíamos Ella llegó Y no nos dijo nada No Es que no tenemos palabra Mire señor Discúlpenos No fue nuestra intención Se los ju... Nosotros no somos así Créanos ¿Sí? Ustedes son unos mentirosos Si son capaces De maltratar A una dama De esa naturaleza ¿Qué no harán Con los demás? No, no somos así Se los repito Es que esto Ha sido un error Si quiere La volvemos a atender Nuevamente Ella regresa Y con más tiempo Pues la atendemos Con mucho gusto Sí El problema es Que hay prueba De que ustedes Están mintiendo No, no, no Mire jefe De verdad No hay pruebas De nada Todo esto Es un invento Claro que sí Señor Hugo Ellos dos Por la naturaleza Y los actos Que hicieron el día de hoy Seguramente Se los robaron Y podemos mirar En las cámaras No, no, no Gracias De aquí Es injusto Señor Hugo El dueño De este banco Soy yo Y ustedes Se me van De este trabajo Es injusto Nosotros somos Inocentes ¿Cierto? Pero claro Señor Hugo ¿Qué está haciendo? Piense bien Lo que está diciendo Por favor Yo los quiero No los quiero en este trabajo Yo soy la ley Aquí Y ella es el tesoro De mi vida Ustedes se me marchan Inmediatamente Váyanse Vámonos Mire Se va a arrepentir Porque yo era la mejor Aquí Era su mejor empleada Pero me voy Seguridad Me siento contento De que trabajes con nosotros Y te agradezco mucho Tu actitud En el cumplimiento Del deber Eso no es nada Señor Hugo Yo solamente estaba Cumpliendo con mi trabajo Mire hijo Si yo le contara Él fue el único Que me ayudó El único Que me colaboró Porque esos dos Empleados suyos Aquí Me hicieron terrible Todo el momento Que vine yo aquí Me tiraron hasta Un café caliente Por encima Me tiraron basura Por encima Si tú supieras Hijo mío Cómo sufrí yo aquí En manos De esos Trabajadores Y él fue el único El único Que me protegió El único Que me ayudó El único Que fue al canjero Y me ayudó A sacarlo Siento Lo haría mil veces Sin pensarlo Señora Carmen Gracias Gracias Sinceramente Por haber ayudado A mi madre Pero tú Pero tú Vas a ser recompensado Por esa actitud Tuya Y esa nobleza Te voy a ascender A gerente Del banco Y ahora en adelante Nadie en este banco Estará después de mí Solo tú En serio Señor Hugo Muchas gracias Yo prometo Que no lo voy a defraudar De verdad Mil gracias De verdad Es usted una muy buena persona Que bueno Lo aprecio Gracias Yo se lo agradezco Hijo Porque ese muchacho Merece el puesto Que le está dando Mamá No sé Cómo se te ocurrió Venir para acá Sin avisarme Pero mi hijo Usted siempre me dice Que yo podía venir Aquí al banco Que aquí me podían Claro Pero no te conocen Y donde quiera Que yo esté Tú puedes estar segura Que a ti hay que tratarte Como a una reina Que eres Gracias Porque eres mi madre Tú me diste la vida Y yo te amo Mamá Yo también te amo Mi hijo